Vamos a compartir con ustedes los números de la inflación. Cuando cobras tu sueldo, vas y compras y sentís que el dinero no te alcanza para nada. Números en la provincia de Mendoza y por ende también en la República Argentina. Inflación junio, 3,9% para nuestra provincia, total acumulado el 26,2%. Vamos con los números también, con lo que ha pasado en la República Argentina. Nacional, 3,2%, total acumulado 25,3% a nivel país. Los rubros con más aumento, comunicación, 7%, bebidas alcohólicas y tabaco, el 5,5%. Prendas de vestir y calzado, 3,5%, transporte, 3,3%, alimentos y bebidas, el 3,2%. Los números de la inflación, lo que está pasando. Rubros con más aumentos en nuestra provincia, aquí en Mendoza. Atención médica, salud, el 5,4%. Transporte y comunicaciones, aumentaron en Mendoza el 4,8%. Alimentos y bebidas, 4,6%. Lo mismo que indumentaria, 4,6%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, el 2,7%. La inflación, números oficiales, Mendoza y también lo que pasa en el país. Proyecto en Mendoza. ¡Gracias!